No, no voy a hablar. Bueno, más allá del carácter payasesco, yo pertenezco a la CGE. Levante la mano quién sabe qué es la CGE. Bravo, tenemos. Bueno, la Confederación General de Elefantes no es. Últimamente han aparecido un montón de instituciones que se llaman CGE. Parece que quieren robarnos chapa, pero la CGE fue fundada por José Belgelbar en el último gobierno de Perón. Y es la institución que reúne a todas las pequeñas empresas del país con carácter federal. O sea, si bien tiene su domicilio en la capital federal, por eso integra el COPE, es representativa de los empresarios del interior, fundamentalmente del interior. Claro, Buenos Aires también es una provincia y también tiene sus miembros, tiene sus integrantes en la mesa, pero se trata de hacer fuerza federal porque le cuesta mucho al pequeño empresario llegar a tramitar las necesidades propias y la CGE cumple esa función. Yo soy arquitecto, pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Diseño, que es miembro de la CGE, y además coordinamos la Secretaría de Industrias Creativas y Culturales. Y gracias a la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño, pude realizar estas publicaciones. Tengo seis minutos por cada publicación. Estas publicaciones se encuentran en línea, todos las pueden leer gracias a un separador que les repartieron cuando entraron, acá tienen en el blog. Son de acceso libre y gratuito. ¿Se escucha bien allá atrás? Bueno, esta primera publicación tiene 12 naipes que representan cada naipe una estructura sistémica. Y en la publicación se explica, una por una, qué hacer cuando se nos presenta un caso sistémico. Primero se explica qué es el análisis de sistemas, por qué es estratégico comprender los sistemas que están operando en el escenario que uno trabaja, y qué hacer, cuál es el principio administrativo si se nos presenta uno de estos casos. La siguiente publicación es un juego de rol narrativo. Ustedes me dirán, ¿qué es un juego de rol narrativo? Congotipo se llama. Es el juego de rol narrativo en el que se premia, no sólo la capacidad del jugador por representar correctamente a su personaje, la expresividad del jugador y la manera de narrar, sus acciones, sino que además tienen gran importancia la coherencia sistémica con los sistemas de interacción y de organización. O sea que jugando, contando historias, hay que poder establecer criterios de acción de acuerdo a los casos mencionados en esta bibliografía. Ahora, cuando uno progresa en el juego, se encuentra con una descripción más adelante que nos da una mala noticia, nos dice que el mundo está exactamente al revés de como creemos que está. Y acá se plantea lo que yo llamo la conjetura Luhmann. Se muestran a los sistemas sociales. Los sistemas sociales más importantes son la economía, la justicia, el derecho, la educación, la ciencia. Y la conjetura Luhmann dice que la sociedad no está integrada por personas, sino que está integrada por sistemas. Los sistemas estos son autómatas, verdaderos autómatas, que las personas estamos de paso. Y como todo sistema vive de su entorno y nosotros somos su entorno, nos consume. O sea, nosotros somos consumidos, somos formados para ser útiles al sistema y debemos recuperar nuestra conciencia. Por eso, la siguiente publicación es una cartografía, se la muestro así al boleo, es una cartografía que permite a cada ciudadano crear un mapa de su escenario semanal para planeamiento estratégico de su condición. O sea, nos refugiamos en el sujeto y no en los sistemas. Por último, les quiero contar que este es un libro en donde se ejemplifica todo lo que estuvimos hablando. En la primera parte hay historias, cuentos, narraciones. En una segunda parte está el análisis sistémico de esas narraciones, donde se puede ver qué sistemas estaban operando cuando sucedía el hecho. En la tercera parte, que se llama sinécto, se empieza a mostrar qué se puede hacer, porque si no, uno queda prisionero de los sistemas. Y lo que se puede hacer es buscar sistemas paradójicos. Sistemas paradójicos vendría a ser que es primero el huevo o la gallina. Esos sistemas que en realidad están prohibidos por la lógica, pero en los cuales nos quedamos atrapados. Y por último, la última parte nos invita a hacer un sumo atrás. El libro hace un sumo atrás y nos permite que el lector quede incluido dentro del sistema y pase, tome en sus manos los sistemas sociales en lugar de ser tomado por ellos. Y bueno, como muestra, y ya con esto me despido, les traje un ejemplo, esto es en un parque industrial en la ciudad de Berizo, en donde se está llevando a cabo una construcción de laboratorios que empezó regalando unos maquetitas chiquitas que son para armar, son unos pequeños cubitos con los edificios del parque industrial, son clubes de ciencia, laboratorios, que estos laboratorios formaban parte de los cuentos. Entonces, hay un cuento acá que habla de que va a ocurrir una cosa así y este cuento fue escrito hace 10 años y el parque industrial existe ahora. Bueno, con eso termino mi alocución. Muchas gracias.